¿A dónde fue a parar ese gozo que en la tormenta te hacía victorioso? Levántate, no seas perezoso, ven, anímate y compáñate. Yo tengo un gozo que nadie te lo quita, él es mi fortaleza. Me quitarán de presión porque projere desde arriba. Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, quien me viene a la tormenta. Desde la pátula de la cama con el piso que me diga. A dañar mi sistema, yo tengo un gozo que renacta la pena. Que la pauta paraliza, el sufrimiento se aceriza, el que corre por mis venas. Es el grazo que todo ambiente es serena, sin importar cómo sea tu problema. Si siente alguien te quema, eres el río que te llena hasta hacer tu vida plena. Yo tengo un gozo que nadie te lo quita, él es mi fortaleza. Me quitarán de presión porque projere desde arriba. Yo tengo un gozo que nadie te lo quita, quien me viene a la tormenta. Me da la mano para la cama con el piso que me guía. Es una alegría que él me dio desde que mi vida transformó. Él cambió mi lamento en baile, salió mis heridas, me dio un nuevo aire. Ahora puedo gritarle a los cuatro vientos, hablar su palabra a los sedientos. Él es el camino, la verdad, la vida, también mi estandarte, a mí mismo en guía. Yo tengo un gozo que nadie te lo quita, él es mi fortaleza. Me quitarán de presión porque projere desde arriba. Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, quien me viene a la tormenta. Me da la mano para la cama con el piso que me guía. Es que esto nadie lo va a detener, no importa lo que pasa o pueda suceder. Gozar de su poder, que él permanece fiel de la seguridad que tengo a su correr. Es que esto nadie lo va a detener, no importa lo que pasa o pueda suceder. Gozar de su poder, que él permanece fiel de la seguridad que tengo a su correr. Y aunque venga un breve, la vida aparente ser una rueda. No importa que suceda, mi gozo persevera. Confía en el de la berrilla que va viva y evita que el lamento siga. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Así que no permitas que nadie ni nadie te robe el gozo. ¿A dónde fue a parar ese gozo que en la tormenta te hacía victorioso? Levántate y no seas perezosos, ven a mi madre y compáyate. Yo tengo un gozo que nadie te lo quita, él es mi fortaleza. Me quita la depresión porque me abroquiere el lugar arriba. Yo tengo un gozo que nadie me lo quita, y en medio de la tormenta. Me da la mano para la cama con el piso que me guía. Estos son Domuz J en Adoración Urbana. El Lil, el Mozart, en el Mambo. Llévatelo.